Una voz, pero cuando nos unimos los tres somos mucho más, nos convertimos en una banda. Ahora imagina que nuestras voces se convierten en un millón de voces, de amigos, un millón de razones para trabajar juntos. Amigos por el mundo de Disney tiene este objetivo, amigos que juntos hacen una diferencia y nosotros nos comprometemos a ayudar. Pronto tú y tus amigos podrán unirte a nosotros, visita DisneyLatino.com barra amigos por el mundo. Decídete hacer parte de nuestro esfuerzo por lograr un cambio real. La suma de voces a millones más, decidiendo el destino de 250 mil dólares que Disney donará a grandes proyectos. Proyectos que pueden ayudar a cambiar el mundo. Vamos, mostremos a este mundo lo que podemos hacer.